Hola, mi nombre es Paola y este es Zulim. Bueno, estamos en la Cineteca y queríamos compartir algunas cosas. Yo llevo un año viviendo aquí en el distrito y la primera vez que vine a la Cineteca vi la de las Horas Muertas. La película fue muy interesante, era mexicana y la fui a ver con un amigo que no veía hace años. Otra que me marcó mucho fue la de ocho comidas, o dieciocho comidas, no me acuerdo cómo se llamó. Quise hasta llorar. Ay, no sé qué más decir. Está bien padre porque tiene mucha variedad en cuanto a cine de arte, pero a muchos gustos. La gente que viene aquí es un poco más de estilo, ¿no? Me refiero a que estudiantes y todo. Y los fines de semana puedes venir con tu hijo. Bueno, si tienes hijos. Porque tienen también bastante cine interesante para los niños. Ah, nunca he venido a verla al aire. ¿Tú? No, tampoco. Hay que venir. Es, digamos un poco. No, aún nunca, nunca he venido a cuidita en el aire. He prophets la mi Himself at wary. Que además sesos míos al aire.